77 a 69, con este resultado se cerraba el marcador del primer partido de playoff que enfrentaba al captero el masculino con el equipo de Corazonistas. Era un rival que a los turolenses se les había dado bien a lo largo de la temporada y aunque le sacaron una renta cómoda a lo largo de todo el partido, un par de triples en el último cuarto estuvieron a punto de pasarles factura. En principio, bueno, es lo que esperábamos. Lo que pasa es que cuando lo hemos tenido tan cerca, tener una renta superior, 13-15 puntos, pero bueno, yo creo que el equipo ha luchado, sobre todo en defensa, hemos defendido bastante bien. En San Repito es el segundo clasifico de este año y luego en ataque, pues bueno, yo creo que hemos estado bastante más acertados que otros días en el tiro exterior y dentro de lo que no teníamos ventajas en el juego, hemos leído bien las situaciones. Si nos ha fallado, como recientemente toda la temporada, los tiros libres y en un partido así igualado, una eliminatoria, yo pienso que va a estar igualado, pues nos podemos acordar. Maikas también valoró el esfuerzo de sus jugadores, que les ha permitido meterse en playoff, a pesar de los altibajos del último tercio de la temporada. Nos hemos metido séptimos, pero con dos victorias más estábamos cuartos-quintos. Entonces ahí tuvimos, pues sobre todo eso, que falla mucha gente, que tenemos muchos problemas, sobre todo con la gente que está afuera, entonces no cuenta siempre con los mismos. Y cuando hemos estado prácticamente todos, pues la cosa se nota. Entonces el último tercio, pues bueno, último partido en casa, aquí no lo jugábamos a todo o nada, contra un equipo que venía, que se la jugaban también. Y yo creo que, bueno, que es cierto que podríamos haberlo hecho mejor, y a pesar del año pasado nos quedamos primeros, también es cierto que este año yo creo que el nivel ha subido bastante. Y bueno, séptimos a una victoria del sexto a dos del quinto, la verdad es que ha sido una diferencia de un par derrotas en casa que no esperamos. Para el partido de vuelta, que tendrá lugar el próximo fin de semana en el campo de Corazonistas, habrá que mejorar sobre todo la defensa.